Acabo de no fregar ¿Dónde estoy? No puedo respirar ¿Dónde demonios estoy? Todo está tan oscuro Creo que será hora de levantarse Investigamos un poco la isla Mientras iba explorando la isla Me he encontrado con este mercenario Bueno, ¿cuál mercenario? Como lo queráis llamar Y me ha dado un objeto impresionante A ver, chico Tú toma este objeto y le da al árbol ¿Vale? Y tú luego ya verás lo que hace Mola un montón Sí, comprobémoslo ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad que yo he hecho esto? Después de todo Me serviste para algo Siempre he querido hacer esto ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.